Buenas gente, esto no es el monte perdido, ni este es mi padre Es que este vídeo tendría que ser el de monte perdido, pero por causas de tiempo no se pudo hacer, ahora mi padre ya no tiene fiesta Así que no hay problema, porque os traemos hoy Muchas sierras Muchas sierras Traigo nueve sierras Bueno, en total, que el objetivo de hoy es construirnos una cama a bústras Porque nos apetece echarnos una siesta Entonces pues vamos a ir probando las distintas sierras Vamos a ir desde la sierra esta que vale 70 céntimos Esto la quiero probar, esto tiene muy buena pinta Esto te la dejo probar a ti ahora mismo Hasta llegar a esta, que esta vale 57 euros, esto es una sierra, aunque pueda parecer un rifle Vamos allá Bueno, vamos a empezar con las sierras de cadena Esto corta, tío Te enseñan en plan, esto corta, que flipas Está cortando un tronco como de un diámetro así Y es la sierra que está en todos los kits de supervivencia, así como de Aliexpress o de Amazon Vamos a ponerlo a prueba Ya, sale Se atasca un huevo Hostia, no ha durado nada, tío Un segundo No, no, se atasca Ah, bueno, así quizá Espérate Que mierda O sea, de primeras es mega incómoda Se atasca que flipas Vale, así mejora Puedes hacer más fuerza Hostia puta, tío Suspendida Bueno, ahora está cortando, eh Ah, pero me está doliendo mucho los dedos Pero es que esto le pegas con un cuchillo y lo cortas, tío Es que De la mala leche Lo rompes así Para esto no te hace falta esta sierra Vamos a probar La sierra de alambre con madera más seca Para darle también otra oportunidad Aunque es muy difícil encontrar madera seca Porque llevaba ya unos días lloviendo Así que Me cago en la madre Que la parió No vale nada No vale nada Ahora mismo es mi principal archenemiga Cógelo tú, no la quiero tocar más Segunda sierra Sierra de aliexpress de 5 euros Vamos a probarla Al menos el agarre es muy cómodo Vale 5 euros Vamos a probar Lo que decíamos Mierda de sierra Una herramienta mala Te puede causar lesiones Es más peligrosa Vale, de momento bien Buah, que vas atasca Mira Mira que rica Buena sierra, chicos Voy a buscar el trozo Bastante decepción las sierras de cadena Vamos a ver con esta madera Que al parecer está dura Con las sierras de navaja Tenemos tres Vamos de la más barata a la más cara La de un euro trece De aliexpress Unboxing El embalaje es una pasada Zampai Niza Bueno Va durita No se ve fea Hostia, si Ola Identica Con el mismo corte Esta un euro Esta treinta y cuatro La goma sí que esta Se nota muy pocha Cronómetro Sierra de un euro trece Let's go De momento no se encalla Aunque lo va a hacer Cuando el mismo tronco Pellizque la sierra El mango se resbala Es poco cómodo Pero está cortando muy bien Se dobla la hoja Es flexible Las puntas parecen templadas Parecen Aunque no tiene color De que lo hayan templado Tiempo Dos minutos Y veinte segundos No está mal Por un euro Fijaros el corte Bastante bien Nota general Le pongo un nueve Porque vale un euro Vamos con la Flora Gard De trece euros La va a probar Iván Así yo respiro un poco Primeras impresiones ¿Qué tal? Se nota bien O sea, para valer trece euros Tampoco se ve premium O sea, los acabados Se ve el plástico Como Esto de momento Se ve mejor que la otra Es que la otra resbala Exacto Esto es como más gomoso Vale Cronómetro Tres, dos, uno Ya Dale ¿Qué tal? Es fácil No tengo que ejercer mucha fuerza Veo como que corta poco, tío Ya casi está Bien Bien, tiempo Un minuto cuarenta y nueve Uf, qué bonito Puntación de la sierra Me gusta mucho Es cómoda El mango te agarra ¿Sabes? O sea, no notas que se te desliza La hoja flexa súper bien Y no da la sensación de que dice Buah, peta, ¿sabes? Yo Trece euros ya, ¿no? Yo le doy un ocho Ocho y medio Perfecto No se pesa nada Es una plumita Perfecto Bueno, vamos con la Silky Esta es una pasada Se nota súper premium Pesa unos 200 gramos Pesa más o menos lo mismo Estas sierras de navaja Ponemos el cronómetro Ya Esta come como un demonio, eh, tío Se nota, eh, el corte Buah Se ve, se ve como baja Agarra súper bien Come como un demonio Esto es una bestia, eh Cuarenta segundos A ver el corte Buah Buah, sí, súper limpio 40 segundos, eh Un euro 34 euros Esta sí que a veces al meterla Se doblaba No me hagáis montajes con esto Cabrones, que os conozco Y en cambio esta es como un poco más rígida Esta se nota mucho cuando tiras Que arranca mucho material Por la geometría de la sierra Entra muy bien Y al salir es que arranca Esta de aquí Corta menos No arranca tanto Es como Tienes que hacer el doble de pasadas Pero mira esto O sea, es que esta Se escucha Arranca mucho más Gana esta, pero de cabeza Vamos con las divertidas, Iván Con las de arco Con las que te van a molar, eh Ah, espérate Estamos construyendo una cama Ya tenemos la primera parte Vamos para allá Vale, vamos ahora con las sierras más raras Y las más guays de todas Que son estas plegables La sierra de flauta pesa Casi unos 300 gramos Esta de aquí 400 Y la de arco 700 gramos ¿Por cuál empezamos? La flauta, tío Por la de la flauta La flauta Esto se abre así Es pequeñita, eh, la hoja Me lo esperaba más grande Con el tubo y tal Haces así Aquí va la sierra Se cierra aquí O sea, la parte de arriba Se aprieta y hace que la hoja Quede más tensa Y no pesa nada, tío Mira, cogerla Cosas malas Tiene un tope De lo que puedes cortar El tronco más grande Que puedes cortar es esto Claro Hasta aquí ¿Vamos a usarla? Vamos a probarla Dale, crono Es como que corta poquito, ¿no? Ya de entrada Comparado con la Silky A ver, entre los dos Eh, hemos pillado el ritmo, ¿eh? Guau Bastante guau esto, ¿eh? Se ha deformado No le estábamos dando tan fuerte Le damos un segundo chance Acabamos de cortar esto Vale, cortado Dos minutos, treinta segundos De momento es con la que más hemos tardado Sí Y entre dos Pesa poco Mola mucho Mola muchísimo Es mejor esto que las de cable Mola el concepto Sí que se va adentrando Pero mira Hace cosquillas Caca Un cinco Un cinco Pero porque lo ha cortado, ¿eh? Pero a mí lo que se haya salido a la hoja No me ha gustado un pelo 57 euros Se ha pica más La Silky de momento va ganando 34 euros cortada muy bien Pero esta Después de la Silky es mi favorita Fijaros bien La abres así al revés Vale Sale la hoja Fíjate que esta hoja ya es distinta ¿Ves estos agujeros tan grandes? Esta hoja es para la leña verde Se engancha súper fácil Y al cerrar el mango Queda tensa Aquí la tienes Ya está montada Así de fácil Se monta muy rápido Queda bien pillada, ¿eh? Me gusta Se nota más rígida que la del tubo Vamos a probarla Cronómetro Ya 30 segundos 30 segundos Creo que tenemos ganadora en cuanto a velocidad De hecho, es que te voy a dejar que la pruebes Por favor Vale, van Métele Puma Hostia, rapidísimo, ¿eh? ¿30 segundos? ¿Algo así? Sí, como 20 La pasada, tío Esta me gusta un montón Corte muy bien Esto es lo que esperas Esto es lo que esperas de una sierra Que corte Claro Y que te dé sensación de seguridad Que tú puedas ir cortando Y puedas hacer un trabajo bueno y eficiente Vamos con la sierra de arco De toda la vida Cronómetro Iniciar Te cansas porque Son muchas pasadas y come poco Bueno, que sí que ya está Un minuto Cateada, ¿eh? Sierra estándar, tío No es para esto Sierra de taller Punto Yo, por el precio Y lo que comen Que más o menos están a la par Yo me quedo con la Silky Yo también Sí, sí, sí A esta le pongo muy buena nota Pero no, no Sí, sí Ganadora Silky, tío Esta un 9 Anda Yo no sé cómo lo vamos a apoyar en medio Ah, bueno Se lo ha forjado él, ¿eh? Qué puta pasada de cuchillo, bro Es precioso Muchas gracias, tío La verdad es que funciona súper bien Hay que vigilar que ningún tronco tenga hormigas Pues si no Buena suerte ¿Quieres hacer los honores, Iván? Por favor Me da un poco de... Oye, para sentarnos los dos aquí Para sentarse es comodísimo, tío Bro Ha quedado increíble Ni en mi casa Ha quedado increíble, tío Bro Ni en mi casa Una tele aquí ¿Qué tele? Mira la tele Ya está aquí la tele Tengo chocolate No merecemos un poco de chocolate Ay, qué rico Vamos A vuestra salud, guapo Falta tumbarnos A los honores, por favor ¿Yo? Yo estreno el sofá Estrena toda la camita Bastante increíble Nos quedamos a dormir, bro Yo me voy a tapar Oye, pues es bastante cómodo, ¿eh, tío? Y lo bueno es que está elevada del suelo Ya sé Y las vistas, tío Mirad para arriba Sí, esto es increíble ¿Estás cómodo, pequeño espectador? ¿A qué sí? A dormir Para nosotros las mejores sierras han sido esta Aunque esta hace mucho ruido Sí Y la Silky Pasaros por nuestros Instagrams Ahora hemos hecho Instastories Así que las habréis visto si nos seguís Tu herrero de caramelo Tu herrero de confianza Y el mío os lo dejo por aquí Que ya os lo sabéis Venga, nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima El Monteperdió no ha salido Pero espero que Noruega sí que salga ¡Hasta pronto! Vaya, si esto nos está echando a mi amigo Se ha dormido con estas vistas En el Vicolates ¡Gracias! 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 ¡Gracias!